Un catedrático en derecho constitucional ha ido a la sexta para explicar con pelos y señales cuál es el verdadero motivo del colapso de la justicia en España. Pedro Sánchez culpa al Partido Popular por negarse a renovar la mesa del Consejo General del Poder Judicial, pero es una más de sus mentiras y manipulaciones a todos los españoles. El experto explica que el bloqueo viene a raíz de una ley que aprobó el propio gobierno de Pedro Sánchez, que le quitó prácticamente todas las funciones al Poder Judicial si éste se encontraba en funciones, como es el caso actualmente. Una medida de presión al Partido Popular que lo único que ha servido es que la justicia colapse. Ahora Sánchez, en vez de revertir su propia ley y permitir al Poder Judicial trabajar, exige a Núñez Fijo que solucione el desastre que ellos mismos han generado. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda dejar un like y compartir este vídeo para que los españoles sepan la verdad de lo que está ocurriendo en España. El gran problema de esto, ¿sabes cuál ha sido? Una ley que aprobó el usted Pedro Sánchez por la cual bloqueaba. Decía, bueno, a partir de ahora ustedes, Consejo General del Poder Judicial, como están en funciones no pueden hacer prácticamente nada. No pueden nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, no pueden ustedes nombrar a los presidentes de las audiencias y esto es lo que ha generado el problema de bloqueo de la justicia. Mil sentencias al menos del Supremo, etc. Este bloqueo. Es más, como se dieron cuenta que también habían impedido al Consejo General del Poder Judicial nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, tuvieron que rápidamente volver a hacer una enmienda de su propia ley para que pudieran nombrar dos y así el gobierno podrá nombrar otros dos del Tribunal Constitucional. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.